Hola, buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy, análisis y top de la primera semifinal de Eurovisión 2022, aquí, en mi rinconcito musical. Anoche dio comienzo la gran semana, por así decirlo, de Eurovisión, aunque llevamos un tiempo ya viviéndolo con ensayos y tal, pero la gran, bueno, la edición, la primera semifinal y venimos aquí a comentar, como cada año un día después, todo lo que sucedió en esa gala. Lo haré como llevo haciéndolo ya estos años en forma de top, en el top que dejé anoche, es decir, yo hoy las he vuelto a visualizar y cambiaría cosas, pero este top es a primera reacción, a lo que yo vi anoche. Luego todos estos cambios se verán en el top final que ya haré, pasado el festival, dejando un poco de reposo. En líneas generales decir que fue un desastre de gala, yo creo, creo que todos podemos estar de acuerdo. Veníamos con muchos fallos, el sol cinético, la mala cobertura, etcétera, y ya nos iban comentando los que estaban allí cubriendo que había bastantes fallos, pero es que anoche se vieron, no se han visto solucionados. Sobre todo los máximos problemas son cruces de cámara, fallos de realización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para un espectáculo de primer nivel no han estado a la altura. También en líneas generales, a ver, no era una semifinal muy potente, pero es cierto que yo, con las personas que he hablado, que lo ven, pero no son muy muy fans, se les hizo un poco aburrida, dijeron. Yo no lo noté, igual estaba con amigos y tal, pero bueno, esa fue como un poquito la sensación. De mis predicciones del canal acerté con 9, así que estuve bastante acertado, pero de mis gustos ya fueron menos, ahora lo iréis viendo. Vamos a hacerlo por tandas, en esta primera tanda os muestro las 7 canciones que para mí no debieron pasar a la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como habéis podido ver en el puesto número 17 Dejo a Croacia, Mia Dimsey con Guilty Pressure No era una canción que me apasionara Era Kuki y ya está Yo ya lo dije que me parecía inofensiva Ahora, es que la actuación fue un desastre yo creo Ella iba muy guapa pero no pegaba El escenario perdía mucho con el sol cinético No tenía nada que ver, los bailarines no pegaban Entonces para mí fue un pestiche y no llegué a conectar nada con ella Lo siento por Croacia porque además últimamente no está pasando nunca Y quiero que un año pase porque me da mucha penita cuando están muchos años sin pasar En el puesto 16, Islandia Yo lo siento mucho, pasaron, yo acerté que iban a pasar La puesta en escena puedo decir que es muy bonita Y la realización muy bien Entonces como que el revestimiento me gustó Fue bonito Ahora, es que lo siento mucho y no conecto con la canción Se me hizo aburridísima Entonces por muy bonito a que me parezca Pues para mí, oye, que no pasa absolutamente nada Pues no me gustó Vamos al puesto número 15 Y dejo a Suiza, otra de las clasificadas Y no lo entendí mucho, la verdad La canción para mí es de las que menos me gusta del año Y un mogollón de baladas y es la que menos me llama Pero bueno, sí que comprendo que él no cantó mal, etcétera Pero a mí me sacó mucho de la atmósfera que se viera todo el rato la pantalla Quiero decir, estuvo muy bien hecho lo de los gráficos y tal Muy bonito, pero luego ponían como mucha iluminación y se veía la pantalla muchísimas veces Entonces me sacó de ese aura intimista Y luego sumado a que la canción no me gusta mucho Pues lo siento, pero yo no quería que pasara Vamos al puesto número 14 Y dejo a Eslovenia Y aquí, a ver La canción es lo que es Yo la puedo escuchar, pero no me apasiona Pero me sorprendieron gratamente Aún así la dejo en el 14 porque no dan más de sí Pero me dio vibes de que Tenían más carisma En todos los ensayos que había visto, en la preselección tal Siempre era como, hay chico un poco de brío Y ayer no, no, la verdad que lo noté como con más carisma tal Entonces se quedó en una actuación que sin encantarme Me gustó en líneas generales Que es más de lo que podía esperar decir de Eslovenia Vamos al puesto número 13 Y dejo a Lituania Que también pasó a la final A ver, aquí me pasó y tengo Que es muy curioso Porque la puesta en escena me gustó mucho Creo que sabieron, supieron, perdón Adaptarse al problema que habían tenido Además fue el de los países más afectados Y supieron adaptarse Quedó como una obra muy bonita Pero a mí lo que me pasó Es algo que no me pasaba nunca con Mónica Liu Porque a mí lo que me enganchaba era ella Y yo en la gala de ayer La vi muy diferente Sin ese gran gancho Entonces por eso la dejé tan abajo Y lo que me ha pasado Y no soy el único porque mi amigo Kike Que desde aquí te nombro, me pasa Que al ver esta mañana la actuación En el canal de YouTube A mí me da la sensación De que no se han colado la actuación del Yuri O otra Porque o tuve una sensación yo súper diferente O en la actuación que he visto hoy en YouTube La veo como con más gracia Por eso esto No me parece mal que esté en la final Pero yo no la quería Tampoco era de mis propuestas favoritas En el puesto número 12 Dejo a Bulgaria Y yo lo siento, he de decirlo Me gustó la actuación Partimos de la base de que la canción Es la que es, etc Pero él cantó muy bien Y supieron aprovechar mucho el escenario Así que yo lo dejo en el 12 Y ya está No quería que pasaran Pero yo creo que muy bien Y en el puesto número 11 Dejo a Portugal No me importa que haya pasado Al final creo que es verdad Y lo reconozco Crearon un buen aura en el escenario Es cierto que hay Muchos planos cenitales Que encima se ve un pedazo de cámara Que es la que suele grabar en el frente Y a mí me saca Pero bueno, es que eso No es su culpa Sinceramente Si es cierto que Claro, es una canción Que se me hace algo repetitiva Aunque me guste Y no la quería en la final Pero bueno No me parece mal que haya pasado Y hasta aquí Las 7 canciones que yo No hubiera pasado Ya veis que 4 de ellas pasaron Así que Un absoluto desastre Para mis gustos Pero bueno Yo ya lo tenía todo En cuenta este año Y ahora vamos en 2 tandas Por mis 10 favoritas Y vamos con la primera tanda En el puesto número 10 Habéis visto que dejo a Albania Ronela Y me da mucha pena La dejo muy abajo Porque me encanta ¿Me gustó la actuación? Sí Yo no soy de los críticos Que dicen que todo fue un cuadro Tal No A mí sí me gustó Lo he de reconocer Me parece muy Que todos dicen No, es que era mejor La puesta en escena del fic La tenía que haber mantenido No Es que no la puede mantener Quiero decir Había 800.000 personas En el escenario Tenían que adaptarla Si es cierto Que yo Los colores pastel Y tal No lo entendí Además con luego La La fuerza Que tuvo Ronela Quizás se excedió un poco En fuerza Y en algunos En algunos momentos Apareció muy ruda Ruda de más Pero bueno Es ella Y ya está A mí me gustó Pero si es cierto De que yo la tenía 6 en el top general Y ahora la ha dejado 10 en su semifinal Porque creo que la adelantaron Aún así Yo esperaba que pasara Y me puse muy triste Cuando no fue nombrada En el puesto número 9 Ucrania También tuvo muchos problemas Cámaras que aparecían Etcétera Pero bueno Yo creo que era de ley Que pasara Fuera de toda la polémica Que hay La actuación Pues le dieron mucha vida Visualmente No me parece Gran cosa Pero yo la quería En la final En el puesto número 8 Letonia Me da muchísima pena Porque es otro De los que sufrieron El que aparecieran 8.500 cámaras En su puesta en escena Y más de que luego pasen o no Es que se quedan Después de todo el trabajo Con una actuación Ahí para toda la vida Que no Pero bueno A mí ellos me dieron Muy buen rollo Y creo que hicieron Lo que tenían que hacer Lo tenían muy difícil Y a mí me da Muchísima pena Pero Pues qué le vamos a hacer Yo a Letonia Espero que el año Que viene Al igual que he dicho Con Croacia Pasa Porque me da pena Cuando los países Se quedan ahí Tantas veces A mí Eat Your Salad Me sigue pareciendo Un temazo máximo Si lo digo En el puesto número 7 Moldavia Y mira que empecé mal Con ella La verdad Ahí cuando la escuché Por primera vez Pero realmente Es una actuación Que sí es cierto Que la esperaba Más colorida Hicieron lo que pudieron Pero me animó Y ellos Me hacían mucha gracia Los hermanos Ahí los pasitos Que hacían Me levantó el ánimo Y yo la quería En la final Hay mucha gente que no Pero yo Sí la quería Y por último En este Esto habéis visto Que está Países Bajos Sinceramente Tengo sentimientos encontrados Ha subido Yo la tenía baja En mi top En general Pero es cierto Que ella cantó Muy bien Y me gustó mucho La parte final Porque yo no sé Si ha puesto o no Pero se emocionó Se le quebraba la voz Y ahí a Amy Me llegó Es verdad que la puesta En escena Se queda un poco simple Pero bueno Es elegante Yo creo que le ha merecido El pase a la final Hubiera preferido otras Pero oye Ahí la tenemos Y ahora sí que sí Este fue mi top 5 De la semifinal De ayer En el puesto número 5 He dejado Armenia Y aquí el momento Más tenso De toda la gala Cuando va a coger Los posits Del agujero Y no lo arranca Yo dije Madre mía Que se queda aquí Pero luego Ella hizo Rakataka Y salió El plano Cuando ella sale Me parece Una absoluta pasada Y de lo más bonito De toda la gala La canción La ha sabido vender Muy bien Era una canción Que yo decía No destaca mucho Con la puesta en escena La uparon Y ella cantó bien Es verdad que en iluminación La noté como muy oscura a veces Pero bueno Yo creo que se merecía pasar Armin además no pasaba Desde 2017 Así que enhorabuena En el puesto número 4 Austria Me da muchísima pena Puedo comprender Que Y creo que el jurado No lo habrá valorado bien Pero yo para mí Hizo un buen pase vocal Mía Pía María Es cierto que Ayudaba muchísimo Por coros Pero visualmente Fue de las actuaciones Que más me gustó Los fuegos a ritmo De la canción El halo Si es cierto que ellos Él muy bien Era el DJ y tal Y ella se esperaba Que tuviera más gracia Pero claro Yo creo que si tenía más gracia Y se movía más El directo aún iba peor A mí me gusta mucho la actuación Me da igual lo que me digan Y yo la quería en la final Y me parece un crimen Que Halo no esté en la final Así como crimen Es lo de Dinamarca Yo ya lo tenía muy asumido Pero me parece Un robo Me encantó Es cierto que Los visuales Fueron los mismos Que en la pre Y no tenían mucho Pero creo que ellas Cantaron súper bien Tuvieron un rollo Súper chulo Y la canción Me parece un temazo máximo Así que fue mi top 3 Y se quedó fuera En el puesto número 2 Dejo a Noruega A Los Lobos Que también sufrieron Una realización Que a veces se cruzaban cámaras Pero yo creo que destacaron Por el buen rollo Por la Canción tan movida Destacaba En una semifinal Tan Con tanto Canción Triste Tan lenta Tan Fue un chute de energía Además te viene como al final Y a mí me encantaron Los Lobos Creo que tienen mucho carisma Y me gusta como queda Con las bailarinas Y aquí está mi top 1 Que es Grecia Y recordaros Que a Grecia Que me trabo La tenía en el 31 De mi top general Pero Me llegó Me llegó Aparte de que la postura en escena Es súper acorde Y súper bonita Ella canta Como quiere Canta igual que en el estudio Y a mí Me transmitió muchísimo Y valorando Dije Es la que más me ha gustado Así que Le doy la enhorabuena Y Y ya está Yo Vamos Creo que era bastante claro Que iba a pasar Y nada Pues lo que he dicho Pasé de mi gusto Solo a 6 Que le voy a hacer Y yo sé que la segunda semifinal Me va a pasar lo mismo Nada más Que no me quiero enrollar más Pero bueno Aquí hemos comentado Toda la gala Mañana tendremos La segunda semifinal Así que a ver Lo que pasa Nada más Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de la cajita de descripción Y por favor Darle a la campanita Para no perderos nada Del contenido De esta semana eurovisiva Ni lo próximo Que subirá el canal Y pues Lo que digo siempre Si cuando comparto el tweet Le dais a retweet Yo os lo agradezco Un montón Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!